hola a todos soy daniel case y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar varios videojuegos que me han entregado algunas case la amable gente de mis auspiciantes así que el primero que vamos a probar es fronter hunter que es un metroidvania por lo que estuve investigando con waifus así que esto va a llamar mucho la atención a algunos de ustedes y bueno aquí han llegado dual master rao y angel galaxy que están saludando muchas gracias ustedes siempre casi siempre pasan por aquí así que les agradezco mucho ok se ve interesante este juego eso parece una llanta curioso ok la ambientación se siente curiosa es un streamer espacial ok me gusta me gusta el concepto su caída de líquido uy ok me gusta me gusta gustando la introducción hola mi suegro ok si así actuaría un chat yo los conozco a gente la los conozco a vi aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero esta re buena. Yay! Y ahora que... Está bien. No, no, no. ¡Gracias! Jajajaja. No, 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 no. Tienes que ir. No, 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 no. Tienes que ir. Seguire. Entonces, si me ha dado. No, 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 no. Todo esto es así, por ejemplo, no. Sí, se siente bastante bien en este juego. Equipo. Y, gracias a mí, también. I자! Y, gracias a ti. ¿Qué te hacen de aquí? Tenemos que hacer una chiselda o si hay una chiselda o si hay una chiselda. Yo tengo una chiselda o si hay una chiselda. ¿Que tu puedes meter aquí? Todavía está despierto, contracts. ok es un Kamen Rider es un Kamen Rider de los chinos es un Kamen Rider de los chinos ay jodela y a 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 Buen juego, buen juego. A derecha. Y ahí estamos descubriendo cosas de Lore. De Lore, que a esta señorita no le gusta a su novio porque fumo y bebe. Tapiola. Tapiola el juego. Me agrada. Creo que lo dejaré en favoritos. Para poder probarlo más adelante de manera más amena. Ok. Espero que código de color Bueno, creo que pasemos al siguiente juego Porque bueno Creo que tardaré un ratote en salir de la nave Por lo que me doy cuenta Así que bueno Me parece muy buen juego Gráficamente se ve bien Estéticamente se ve bien Y me gustó mucho la presentación Siendo sincero Me gustó bastante, bastante En fin Creo que vamos a darle al siguiente juego De la tarde Voy a poner un Battle Royale Mientras tanto Y el siguiente juego Es ¿Cuál es el siguiente juego? Ah, Super Pet A ver, vamos a cambiar acá Super Uto Peto Y ahí se me quedó el japonés El disque japonés Ok, no, no me deja Ahí está Aceptar Lo que sea Podría estar aceptando mi alma Como No me acuerdo Ok Voy 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 A registrarme Ah Que, que, que Es Ehm Listo, estoy registrado A ver A ver ¿Dónde está? Ahí está Nuevo paquete de expansión A ver Quiero Quiero verificar algo Ah General Ah A ver Quiero Quiero Verificar algo Con este juego Es que Creo que me habían dado Una clave O estoy Ah Sombreros Modo arena Modo enfrentamiento Es que No me acuerdo Donde 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 Me dieron La clave De este juego Así que Disculpen Bueno Creo que vamos a jugarlo Ya A ver Compro una mascota Por tres Ok Ok Se va a llamar Narices Indecentes Ok Curioso Narices Indecentes Contra Organismos Feriantes Ok Ok No He ganado He ganado He ganado No 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 Curioso Está curioso Está curioso Este juego Pero Solo Quiero buscar De donde Fue Que Es como Un juego Es como Creo que está Bueno Dejar El mosquito Ahí A ver Si pero yo tengo Dos mosquitos Así que Es Mucho Más Daño Ok Ok Me salió Bastante Bien Ah empate Ok Entonces Vamos a hacer Esto Creo que De últimas Voy a dejar En vez del Grillo Y en vez del Grillo Tengo que vender Esto puede ser Interesante Para endulzarles El combate En boca Tras Desmayarse Ya Creo que Le voy a dar A este Como último Recurso Hay que tener Una dieta Ataca Los cuatro Puntos De Muy bien Vamos a ver Que tal Me va Así Contra Las tortugas Nucleares De Inflige Uy no va a ser su Ah no si Ah pero me queda una abeja al final Que bien que bien Ok esta Esta interesante Esta Bastante interesante A ver es que Quiero revisar algo aquí Ok Ok Esta divertido Sinceramente es como Un RPG muy sencillo Otorgo un punto de ataque Un punto de saludo a un aliado Podría ser así Y Terminemos Otorgo un punto de saludo Un aliado aleatorio Otorgo un punto Entonces podemos hacer esto No Ah ya entendí Que interesante Una mascota Vamos a hacer a nuestro cerdo Un pinche Bahamut Para una mascota Para que una mascota Se duerma Siempre con descuento No Voy a congelarla Y Vamos a ver Que sucede Está muy bueno El concepto De este juego Es muy rápido Es muy sencillo ¿Qué? ¿Qué? No Valí madres Ah Qué buena táctica Ah No 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 ¿Qué es eso? a dos mascotas aleatorias ya vamos a ver ahí todas son level 1 ahora que me doy cuenta oh no tiene un perro está haciendo mierda creo que aquí ya la regué ok pero está bueno está muy bueno el juego logros ahorita se entiendo mmmm ok está bueno me gusta me gusta me gusta la simpleza de este juego pero que lo hace bastante bastante interesante bueno ahora vamos al siguiente juego que es canon jump canon to yun puto mouse sensibility como siempre a ver que idiomas tenemos aquí está españita muy bien no olvides llevar un cañón contigo dispara y salta hacia arriba te ayudará dijo el viejo pirata salí de la taberna decidido a encontrar la isla misteriosa cuenta la leyenda que allí arriba hay innumerables tesoros se quedó en 5 no no vamos a morir todos bueno mientras carga voy a revisar si todo está correctamente en el stream si parece que todo va bien si parece que todo va bien ahí está dale la chinga vamos vamos wow tempo tempo ah no que donde estoy ah me engañé a mí mismo creí que creí que creí que que hay que subir entonces me equivoqué ahí sí me equivoqué no e ah bueno No, no. No, la reconcha, la lora. Es que es engañoso. Es engañoso el sistema de disparo. O sea, vuelo... Es como que vuelo con las justas. Es como que vuelo con las justas. Ok, está difícil. Está difícil, siendo sincero. Ah, pues... ¡Ahí sí! ¡No! ¡Ahí sí! 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 Perfecto. Si. Que jodido. Ok. Esto se ve jodido. NOOOO. ok, entiendo, es de esos juegos no, 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 no gracias tiburón, tiburón sin U-A-A ok, sí, entiendo de qué va el juego, entiendo qué propone el juego y es divertido, pero, pero está jodido gente en fin, creo que mejor vamos al siguiente y último juego de el día que es Path of Titans yo, voy a ser sincero, solo he escuchado sobre este juego pero nunca me he dado el tiempo para probarlo vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal está la tengo que cambiar aquí Path of Titans, aquí está bien, está cargando el juego, es que es un juego online, o sea, tiene servidores y toda la cosa así que es un desmadrote bueno, un desmadrito porque me lo han recomendado bastante y dije, bueno, tengo que probarlo en alguna ocasión y pues dije, ah, qué mejor forma que probarlo en uno de mis clásicos streams probando juegos indie a ver ok algo está pasando muy bien muy bien bueno, si es que quieren darme recompensas juegan este juego y ponen este código y puede que les guste voy a poner mi código de referido no sé, tal vez alguien quiera jugar después de ver esto, así que vamos a ver ahora vamos a ir como un jugador panjura panjura ahora es como se juega daño por caída crecimiento ya modo de juego vamos a probarlo ahí, de sola y pim pam, truco truco y ver qué tal y ver qué tal esta mmm das pletorius deinony es un deinonychus perros es un deinonychus no lo siento, es que me encantan los deinonychus, los velociraptors, pero estos con plumas, así mucha pluma mucha pluma me encanta que tengan que tengan plumitas wow tienen tienen muchos dinosaurios quiero quiero ver no, no hay unos herbívoros a ver, vamos a ir con un deinonychus a ver, vamos a ir con un deinonychus unos colores turquesones hermoso como el solo eso qué bonito a ver a ver, vamos a probarlo a ver y voy ok velocidad, a ver ok este también es otro que me encanta estrutiomimus estrutiomimus ah paticefalo quentrosaurus iguanodon deinonychus oh me encantan los herbívoros que van en dos patas no sé por qué anodontosaurus amargans wow eres hermoso perro eres hermoso y que nadie te diga lo contrario vamos, vamos, vamos con el carnívoro soy una cría sí por qué mamá ten Gracias. Voy a llevarme un pedazo de carne, tal vez lo necesite a futuro. Gracias. Ah, ya. Bueno, yo estoy solo, así que... Gracias. 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 Bueno, no veo ninguna amenaza. Es que no encuentro ninguna bellota. Estoy desbellotado, gente. Gracias. 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 Vamos a ver qué tal me va. Por un herbívoro chiquito. Por un herbívoro chiquito. Alvino. Alvino. Todo pendejo. No. Creo que ahí estoy mejor. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal me va. Y pues eso. Eh. 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 Hola. ¿Qué tal Angel Galaxy? Estoy jugando un jueguillo en el que soy un dinosaurillo. Ya. Déjame. Déjame libre juego. Ya me vi. ¿Ahora qué? ¿Por dónde era el final del...? Ah. Chingados. Pero si ya hice el tutorial. Un survival de dinosaurios. Si, si, si. Un survival de dinosaurios. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. ¿Eso? ¿Qué fue? ¿Otro jugador? 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 ok, eso sonó peligroso si, y si quieres jugarlo ahí te dejo un link de referido que es interesante, es free to play así que puedes entrarle sin ningún problema muy bien un pito un pito un pito sí para Encuentra e ingresa a la cueva hogar. Debo tener cuidado que ahora estoy en una partida multijugador y un jugador carnívoro puede desmadrearme fácilmente. Quiero ir a buscar una cueva. Necesito comer algo. Voy a ir hacia la comida que está acá. Hay mucha planta pero no puedo comer toda esa planta. O solo soy un dinosaurio que come bayas. Bueno debo tener cuidado como dije estoy en una partida multijugador así que si todavía está en desarrollo el juego. O sea es como un early access hasta cierto punto. Chale no encuentro comida wey. Voy por la comida. ¿Qué es esto? ¿Topón de leche? ¿Me lo puedo comer? No, no me lo puedo comer. No soy un dinosaurio que come hongos y no come frutitas. Hasta ahora no veo ningún otro jugador. Voy a tomar un poco de agua. Viendo con cuidado. Que pueda para hacerme un jugador siendo un... ¿Cómo se llama este? Este... Este... Este dinosaurio que es un cocodrilo. O sea para hacerme el cocodrilón. ¿Cómo pasar este charco? Es que soy un dinosaurio chiquito. Soy un dinosaurio chiquito. Así que... Que estoy en la parte más baja de la cadena alimenticia gente. No me está persiguiendo nada. Muy bien. 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 Voy a descansar un rato, que ha sido viajesote, eh, el juego, a ver, la historia de CS4 es fantástica, pero como en cualquier juego de mundo abierto, es mejor hacer cualquier otra cosa que la misión principal, sí, 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 eso sí, tienes mucha razón. Ay, yo me asusté, solo es de la misión Fashid, eh, eh, ¿qué es esto, qué es esto? ¿Y esto qué? Esto no es comida, es solo para teletransportar, ah, Magia de Dinosaurio. Pensé que yo quería comida. ¿Dónde puedo conseguir comida? Ya mi dinosaurio se está muriendo de hambre. Ah, este, sí, en ese caso, el, 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 toda la mecánica de la piratería, me suena mucho mejor que, que, que todas las otras misiones en ese Assassin's Creed. Oigan, no encuentro comida. Necesito comer frutitas, voy a morir de forma horrible. No, no. ¡Slan, más rápido! Juego dame comida No tengo una habilidad Así como que bien perrona Como para Encontrar comida Soy un herbívoro Pero no Este come frutas Así le vale madre es todo El juego está en modo Venezuela Si al parecer No podría haberlo dicho De mejor forma ¿Qué es esto? ¿Raíces? ¿Podré comer raíces? No puedo comer raíces Voy a morir porque ¿Qué es esto? ¿Por qué? No puedo comer ¿Qué es eso? ¿Qué? Ni siquiera encuentro otro jugador Aunque tengo mucho miedo de encontrarme otro jugador Gracias querido AngelGalaxy Y no te preocupes que yo también con los streams También suelo hacer eso Me pongo un stream mientras me pongo a lavar los platos Parte de los gajes del oficio adulto Que hay que uno estar arreglando la casa Pues bueno gente No encuentro ni una madre de frutita Voy a morir de inanición Ahí hay agua Y esto Cueva hogar Aquí es donde puedo Respawnear por así decirlo Ah A ver ah, que lindo interesante me gusta, me gusta, me gusta este concepto de las cuevitas y ahora necesito comida de las cuevitas pues bueno, sabemos que no puedo nadar y que un tremendo tiranosaurio de un bocado me puede me puede comer estoy escuchando algo creo que son mis propios pasos así yo asustadísimo I need comidita, please y ope Gracias. Pues bueno, no encuentro comida, voy a morir de inanición. Ah, pero qué bonito atardecer, la concha de la lora. Solo quiero frutitas, güey. No puedo creer lo jodido que es conseguir comida. Esto es como... hay un juego... es como el die set. O sea, ¿qué tratas sobre zombies pero no ves ni un zombie? Y pues... aquí es algo parecido. No veo ni un dinosaurio y no veo comer. Chale, no hay ningún... Vamos a ver. No sé si cerca de ese lago hay frutas o algo. No. No. No sé si. Y incluso hasta los frames bajaron. Uy, uy, uy. ¿Qué? ¿Qué dices? Y yo me asusté. Pensé, dije, oh no, un dinosaurio. Se ve muy rojo como para ser amable. Ah. Sí, pero esto no me da... Esto no me da alimento. No, no. El server se reiniciará en una hora. Esa mariposa me asustó. Pues no, creo que no encontré ninguna comida. Y creo que ya voy a ir terminando para poder pasar al podcast. Porque... Si no, voy a estar aquí buscando comida durante tanto rato. Eh, eh, eh. ¿Qué fue esto? No. 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 Escucho algo cerca, güey. No. 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 Que en el chat ya está en socorro. Pues nada de comida gente. Supo lo de que Amazon. Ah claro. Claro que eso también tengo que pegarle. Un buen podcast. En algún punto. Pues nada. Está divertido el juego. Pero no encuentro lo que quiero. Y me estoy decepcionando por ello. O sea estoy encontrando estas cosas. Que son para completar la misión. Pero no estoy encontrando lo otro que quiero. Que es comida. No puedo comer esto. Solo frutitas. Creo que elegí el peor dinosaurio de todos. Para poder jugar. Aquí no encuentro comida. Oh. Creo que es un. Ah las esquines. No. No. No como setas. Yo como. Como frutitas. Bueno. Es lo que me indicó el tutorial. Así que. Crater de piedra. Vamos a ese punto. Y pasamos al podcast. Que me dio curiosidad. Aunque no creo que sobreviva. O sea. Ya estoy por morir de inanición. Es de noche. Estoy por morir de inanición. Es de noche. la curiosidad es lo que me está manteniendo vivo ok, si está lejos está lijísimo, no creo que llegue pero si, tengo que ya explicaré lo de Henry Cavill que puedo decir que ya era hora o sea, Henry Cavill es muy fan de Warhammer 40.000 entonces, bueno, sabemos ahora que va a tener más apoyo o sea, va a tener más libertad por así decirlo bueno, es que hay todo un bochinche colorinche con lo que pasó con el Brujas con The Witcher pues nada ni siquiera encuentro comida está todo jodido aquí me voy a acercar al cráter y pasaremos al podcast por eso la gente que está aquí en el stream no se vayan que después de esto después de esto vamos a ir a a un podcast de justamente Warhammer muy bien he llegado al cráter oh, esas montañas tan bonitas y blancas y preciosas ok si salto desde aquí me voy a pegar un dinosuelazo pero ni madres no hay comida voy a rodear todo esto a ver si hay algo de comida e iremos terminando es que la verdad el explorar como un dinosaurio o sea a mí me tiene atrapado porque bueno yo soy muy fan de los dinosaurios así que este juego es es algo que he querido desde niño pues no ni madres de comida gente está todo oscuro está todo jodido bueno creo que ahora sí vamos a ir terminando voy a echar así que bueno gente no se vayan que voy a hacer un podcast de una novela que leí recientemente de Warhammer 40.000 así que esperen aquí y muchas gracias a todos los que subieron aquí a Angel Galaxy a Dollmaster Draw a Sigurdsien y a todos los que me están viendo ahí en silencio así que no se vayan la gente que está en Twitch yo voy a seguir con podcast solo esperen un momento así que para la gente que está en YouTube en mi canal secundario como dijo Don Viruta cada uno toma su ruta y aquí se despide Daniel Casey nos vemos chao para la gente de YouTube jeje chao Gracias.